Vamos a platicar ya la antesala de que se conmemore, de que se celebre los 100 años del nacimiento de Juan Rulfo con dos personalidades que nos van a platicar acerca de dos aspectos distintos de su trabajo. Así es, junto a mí está Arturo Bermúdez, muchas gracias por estar con nosotros Arturo. Él ha sido editor, también fotógrafo, bueno en algún momento vamos a estar ya conversando contigo a propósito de la obra gráfica, fotográfica de Juan Rulfo. Y está con nosotros también Felipe Garrido, quien es narrador, traductor, académico, un profesor muy querido, promotor además de la lectura en muy diversas ocasiones a través de la obra del Quijote, acercando a los jóvenes y a los niños, a toda la población, a la literatura. Comenzaremos platicando a lo mejor del personaje, hablemos de la literatura, pero también de la obra fotográfica y de este personaje que sigue siendo un misterio para muchos, sigue estando envuelta su vida en una cierta leyenda desde el lugar común que podríamos decir, Felipe, que es ¿por qué dejó de escribir? Mira, él se encargó con enorme sabiduría de fabricarse su leyenda. Para un artista la leyenda es tan importante o más importante que la obra. Y Rulfo, cuidadosísimamente, armó una serie de confusiones, una serie de caminos. No sabemos cuándo nació en realidad. El día de hoy se manejan distintas y todas justificadas, porque algunos de los hijos mencionan unas fechas, otros mencionan otras fechas. La verdad es que no tiene importancia. La vida no es muy seria en sus cosas, como dijo Rulfo. Como justamente dice, en sus relatos. Y durante mucho tiempo incluso se creyó que había nacido en 18, porque así lo dijo él. El que se encargaba de fomentar estas confusiones sobre su vida y también sobre su obra, en alguna medida era el propio Rulfo, que se divertía enormemente dando información distinta, por ejemplo, a los diferentes entrevistadores que lo hicieron. Fabulando muchas respuestas. Un trabajo que está por hacerse, pero daría resultados muy ricos, sería comparar las entrevistas. Estudio comparativo de las entrevistas. Estudio comparativo de las entrevistas. Está muy bien eso. Entonces, es un personaje ambiguo, como su escritura es ambigua. Yo estoy proponiendo ahora que el final de Pedro Páramo hay que leerlo de manera distinta a como lo hemos leído durante seis decenios. Se ha dicho muchas veces que Abundio Martínez apuñala a Pedro Páramo. Una lectura minuciosa, esto lo publiqué en un artículo en la revista Universidad de México, una lectura minuciosa nos deja ver que en cierto momento Damiana Cisneros grita, están matando a don Pedro, pero que no es cierto. Eso es lo que grita ella, no lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es que la están matando a ella. Y Abundio Martínez apuñala a Damiana Cisneros y no toca a Pedro Páramo, que morirá después, página y media después. Estamos en el final de la novela. Entonces, al principio de la novela, se ha dicho también por mucho tiempo que muere Dolores Preciado y que Juan Preciado, entonces, cumple lo que le prometió de ir a buscar a su padre. Yo lo leo exactamente al revés, lo propongo en el mismo artículo. Lo leo al revés. Quien muere es Juan Preciado. Por eso puede llegar al mundo de los muertos, por eso puede llegar a Comala. O sea, si estuviera vivo, no podría transitar en esos lugares. Los muertos en Pedro Páramo nunca se dan cuenta de que están muertos, sino un tiempo después. Sucede con Juan Preciado, sucede con Miguel Páramo y sucede con el propio Pedro Páramo. Y hay un ambiguo, por ejemplo, en Macario también, ¿no? Ahí donde la muerte y la vida. Bueno, Macario no. La muerte está ahí presente, pero de una manera simbólica. Pero Macario, la muerte de las pobres ranas, que apachurra Macario cuando salen a cantar. Pero en Pedro Páramo estos tres personajes, que son importantes todos, incluido, por supuesto, Pedro Páramo, tardan en adquirir conciencia de que ya están muertos. Cuando Miguel Páramo toca allá a la ventana, la mujer que se aparece le dice, te lo tengo que contar a ti porque allá en el pueblo creen que yo estoy loco. Y él le contesta, no, loco, no, Miguel, estás muerto. En uno de los muchos momentos memorables. ¿Y qué provocan entre los lectores y los críticos de Rulfo? Pues a veces que las lecturas no coincidan. A veces es ese terreno para entenderlas de distintas maneras. Rulfo es un maestro de la socarronería, de la astucia, de decir con unas palabras que efectivamente son las que está usando, pero lo que está diciendo es otra cosa. Una lectura literal de Rulfo lo lleva a uno a quedarse con una parte muy pequeña de lo que dice. Nos estás hablando, Felipe, nos estás hablando de las imágenes. Al leer a Rulfo hay que visualizarlo de diferente manera. Y en ese sentido lo llevo contigo, Arturo, para que nos cuentes de qué manera hay que ver la fotografía de Juan Rulfo. O cómo leerla, ¿no? Realmente la fotografía de Juan Rulfo se tiene que ver con una fotografía, con imágenes excepcionales, desde un punto de vista demasiado personal, aunque hay muchos estudios de la imagen de Rulfo que han dicho que se contraponen a que... Yo siempre he apreciado que la obra de Rulfo es un traslado simplemente de las letras a escribir con luz. Si entendemos que la fotografía es esta escritura con luz, digamos que lo que hizo Juan Rulfo hizo este traslado de las letras. Perdón, yo diría que no de las letras, porque algo notable en las letras de Rulfo es que no hay ninguna descripción nunca. Ni de lugares, ni de personajes, ni de nada. Y me encanta lo que estás diciendo, porque, bueno, la ilustración de su texto lo hizo fotografiándolo. Exactamente. No, 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 si uno busca imágenes en su texto, no las encuentra. Son pinceladas tan... Él dice de Susana San Juan, tu boca irisada de estrellas, tu boca bullonada irisada de estrellas, el rocillo. Pero hay una... Ahí, por ejemplo, en el Llano y Llamas, en esos cuentos de ese México tan rural, de ese México tan descarnado, tan pobre, podemos ver en la obra fotográfica de Juan Rulfo quizás algunas pinceladas y muchas de esas imágenes... En el texto son pinceladas. Claro, en la imagen... Ahorita, perdón, perdón la interrupción, pero en este momento, mira, tenemos estas imágenes. Este es un retrato de Juan Rulfo, pero parte de sus fotografías están corriendo mientras estamos hablando de él. Y decías, mira, aquí tenemos ya las imágenes. Sí, me encanta. Es decir, sí, eso es... Esa descripción la hizo Rulfo, como dices, con la luz, la hizo con la imagen, no con las palabras. Las descripciones no están en los textos, están en las fotos. Sí, y más que nada, yo lo que digo es que uno como fotógrafo, al menos yo te lo veo como fotógrafo, tú, con ese bagaje que vas teniendo en el conocimiento de lugares, de gente, de personas, de libros que vas leyendo, tú haces una... Al menos me pasa en ese sentido, hago ese traslado en imagen de todo ese bagaje que yo he vivido, que he visto, que he leído. Yo creo que Rulfo fue lo que hizo. Todo ese bagaje que tuvo tanto de una herencia que vivió con sus padres, con sus abuelos, con el entorno rural en el que se estuvo inmerso, por los lugares que tuvo que... los que viajó, conoció... Fue un agente viajero. Claro, fue un agente viajero, y el ser agente viajero le sirvió mucho para poder retratar todo ese México, de la manera en como él lo concebía, de alguna u otra manera tiene... Hay sueños ahí de un México que él quisiera que permaneciera, pero como muchos de sus cuentos se fueron, murieron. Imágenes que hoy en la actualidad solamente, como dice el maestro Garrido, existen pinceladas de ese México rural, de ese México en el que él retrató, sobre todo y criticó mucho con las fotografías de arquitectura, la cuestión de la opresión que hubo por parte de la conquista española. ¿Cómo es que estos edificios, esta arquitectura colonial vino a avasallar y a destruir totalmente lo que fue el pasado ancestral de los nahuas? Ahora, platicando acerca, Felipe, de esta obra que decías, se perdieron, no sé si lo decías de manera simbólica o real, ¿qué tanto más hay por ahí de la obra de Juan Rulfo que no esté contenida en estos libros tan ampliamente conocidos y demás? Lo que importan son esos dos libros. El resto... Bueno, porque el otro día hablamos del Gallo de Oro, y bueno, incluso el Gallo de Oro tiene adaptaciones cinematográficas. Sí, lo demás son curiosidades. Lo central es Eliano Llamas y Pedro Pan. Lo demás, por supuesto, vale la pena leerlo, vale la pena ver la fórmula secreta, vale la pena seguir el Gallo de Oro. No estoy diciendo que... Pero realmente lo central es Pedro Páramo y Eliano Llamas, que además se escribieron al mismo tiempo. Se escribieron durante los mismos años. Rulfo estaba escribiendo los cuentos, estaba escribiendo la novela y estaba tomando sus fotos. Cuando deja de publicar, deja de tomar fotos también. Así es. Por ahí, después de 1960, se acabaron las fotos. Entonces, no lo había pensado nunca, hasta este momento que estamos platicando, pero es un artista que se manifiesta con dos medios, con esa manera de tener la luz, que es la fotografía, y con las palabras, y está describiendo un mismo mundo. Es una misma obra. Y resulta que los cuentos, la novela y las fotos son una misma obra. Es una misma imagen de lo que él ve. Corren en paralelo. Sí, sí, sí. Corren totalmente en paralelo. No, no, es una cosa para después hacer la otra. No, no, claro que no. Es una producción de 30 años, pero 30 años demasiado fructíferos. Bueno, ¿qué tal los denunciados? Bueno, lo que pasa es que... ¿Qué son los denunciados? Fructíferos. Muy fructíferos. Tremendamente. Pero aparte, yo creo que también hay que entender mucho que Rulfo, en la parte como fotógrafo, en su vasta biblioteca, al menos 800, 700, 800 libros estaban dedicados exclusivamente a la fotografía. Cuando viene Cartier-Bresona a México, Rulfo obviamente entra en contacto con él. Hay un intercambio en cuanto a la visión de la fotografía. Podemos ver algunas de las imágenes que tomó Cartier-Bresona en México, las prostitutas en la calle de Cuauhtémoc, la viuda, algunos paisajes del Popocatépetl. Y podemos ver de alguna u otra manera quizás alguna simbiosis entre esa influencia y en esa plática entre artistas. ¿Quieres decir que Rulfo es Snapchat? No, 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 nunca, nunca, no, no. Es más complejo. Es mucho más complejo, sí, claro, es mucho más complejo el asunto. Pero podríamos decir que, yo al menos te lo digo, adoro al Rulfo escritor, pero quedo maravillado con el Rulfo fotógrafo, ¿sí? La manera tan pura, tan limpia, tan técnica, te lo podría decir, para concebir todas y cargo de las imágenes. En soberbia, en retratos, en danza, en arquitectura, en vida rural, su participación como cinefotógrafo. En paisaje. En paisaje, además, ¿no? Por las influencias de José María Velasco. Y es que no se trata de elegir entre uno u otro. No, claro, 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 no, 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 no es, es... Es más ahora que estamos diciendo que es una misma obra, que tiene varios canales para manifestarse. Claro. Y que se da en la fotografía, se da en la escritura, y se da en esa construcción de su propia imagen a la que Rulfo dedicó tanto tiempo a lo largo de la vida. Claro. Una construcción que para mí culmina con el libro que le hizo Daisy Asher. Las fotos, es decir, ahí está Rulfo actuando. Está Rulfo representando su propia muerte. Yo creo que para entonces ya habían diagnosticado su cáncer. Y es terriblemente emotivo. A mí me encanta que además lo acerca a quien lo acompañó desde su aparición, que es Juan José Arreola, y los veo a los dos como dos grandes actores. Cada quien a su... Cada quien en un registro distinto. Sí, 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 pero dos grandes constructores de su imagen. Así Arreola construyó su imagen. Dramatógico todo, ¿no? Sí, y Rulfo construyó la suya. Y, bueno, pues vuelvo a admirarlos a los dos sin límite. Cuando Carvalho lo señaló como dos escritores que desde su primera obra aparecen, y para modificar las formas de contar en español, lo tenía toda la razón. Son dos escritores que cambian el rumbo de la literatura mexicana. Y, bueno, no sé si algún día alguien descubre fotos de Arreola, no las sabrá, no, pero las de Rulfo ya están, ¿no? Como una parte importantísima. Claro, seis mil negativos, seis mil negativos, los que se compone ahorita, digamos, el archivo fotográfico de Juan Rulfo. Y que, haciendo un pequeño paréntesis, creo que se aprecia ahorita un trabajo, en una exposición excepcional en el Museo Amparo, sobre 150 imágenes, una revisión de la obra fotográfica de Juan Rulfo, montado, obviamente, por Dempsey. Esto lo tendremos el día de mañana aquí en Noticias 22, esta exposición a la que te refieres. Y, bueno, ya se nos acaba el tiempo. Podemos hablar a propósito o en torno a Juan Rulfo de manera extasiada y larga mucho tiempo. Lamentablemente, eso nos acaba el tiempo en televisión. Muchas gracias, Felipe. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. A ver mucho de conocerte. No nos conocíamos. No, claro que no. Un placer también. Yo conocí su obra, su trayectoria y todo.